¡Buenas! Soy Javier Cardona, participante de Top Chef. Bienvenidos a Benito. Hoy les voy a cocinar a los ganadores del Momento Suprema. ¡Acompáñenme! Bueno, bienvenidos a la cocina de Benito. Ya estamos aquí listos para cocinar para los ganadores del Momento Suprema. De primero les vamos a tener una Sostra Rockefeller con unos medallones de langosta y un caviar falso de vinagre balsámico. De segundo, un tri-tip, que es la parte larga del puyazo con unos vegetales salteados con mantequilla y salsa de champiñones. Y de postre, una tarta tatín de peras. Recuerden que todos los platos pueden ser saboreados con una Suprema Dorada, roja, o con la especialidad de la casa, Suprema Fresh. ¡Buenas! Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Javier. Voy a tener el placer de atenderles hoy. Les he preparado una entrada templada. Son unos medallones de langosta con Ostra Rockefeller. Y traen una salsa con crema y un caviar falso de vinagre balsámico. Es templado, no es ni fría ni caliente. Espero que les guste. Tiene espinacas, tiene un poquito de perejil abajo. Es la típica cosa de Ostra Rockefeller. Lo único que en lugar de utilizar la bolsa para servirla, pues le servimos así para su deleite. Les quedaría bien que se lo tomaran con una cerveza Suprema Fresh de la casa de aquí de Benito. Bueno, que me alegro. De segundo les tengo un... Se llama Tri-Tip. Es un corte que no es muy conocido aquí. Es la parte larga del puyazo. Visto que el puyazo es como un triángulo. Cuando uno lo ve en el Super, el puyazo entero es como un triángulo. Pues la parte que sigue es como el lomo. Se llama Tri-Tip. Es como el puyazo bajo, se llama. Y el sabor es mucho más intenso. No es tan suave como un lomo de aguja. Entonces yo tiendo a colisionarlo como un poquito más para que esté blandito. ¿Perdón? Sí, lo sello y después lo termino en el horno. Estuvo 15 minutos en el horno para asegurarme de que toda la grasa se renderizará y quedará bien jugosito. Y la salsa es una salsita de res con estragón y con hongos crimini. Y tiene una sal también que hice de brócoli deshidratado. Y son unos diamantes de sal. Son unos cristales de sal. Maldon. Yo creo que por carne y por la salsa que viene, creo que les va a caer bien una cerveza suprema roja. Que les aproveche. Lo aprovecho con permiso. Buenas. Les traigo el postre ya. Les he hecho una tarta tatín. Súper tradicional. Lo único que las tarta tatín se hace tradicionalmente con manzana. Y pues he usado peras. Y lo que tiene encima derretido no es sorbete. Son guineos congelados y triturados. Procesados agarran la misma consistencia que el sorbete. Y nada, es un poquito de caramelo. Y abajo tiene una base de masa de pie. Tarta. Espero que lo disfruten. Gracias. Espero que les haya gustado. Lo hice con mucho cariño. Vine desde bien temprano y estaba muy nervioso. Qué bueno que... Espero que disfruten el postre. Bueno, el plato fuerte me encantó. La combinación de la carne no muy cocida y con el corte que tenía. Un poquito de grasa y carne. Y la salsita que hizo el chef fue una combinación bien rica. Los champiñones más que todo. También me encantó el sabor. Al combinar las tres cosas, excelente. La suprema fresa me pareció riquísima. Nunca había probado esta combinación de zanahoria con naranja y suprema. Estaba riquísimo. La entrada estuvo deliciosa, ¿verdad? La combinación de la ostra con el caviar falso es lo que más me gustó de la entrada. Porque te hacía una explosión en la boca. Y sentía muy bien con la suprema, por lo amargo y la cerveza quedaba excelente, ¿verdad? Y aparte con la langosta y la salsa de ostras, hacía una buena combinación. Me gustó bastante. El postre estuvo riquísimo. Me encantó el punto de la espera. Con la combinación de la tarta y la salsa de guineo estuvo excelente. Y siempre acompañado de la suprema, todo rico. Amigos, soy Javier Cardona. Esto fue Momento Suprema. Muchas gracias a Benito por dejarnos cocinar aquí. Saludos a todos y sigan participando porque los próximos pueden ser ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!